Dios mío Bueno Teresa Rico ha decidido que quiere matar un bicho muy feo y mira, le ha descuartizado entero Dime allá, hombre Teresa, ¿por qué estamos haciendo esto ahora mismo? Ni Arguiñano podría haberlo hecho peor, de verdad No toques en la herida, no metas el dedito en la llama ¿Que no tenemos Thermomix? Eso es el tema Ahora que no tenemos Thermomix Es que yo de verdad, podía haber hecho cualquier otra cosa, tiene que no Vamos a hacer un salmorejo para nuestra fiesta Teresa, un salmorejo no es partirle a un corderito en dos y descuartizarlo ¿Qué estamos haciendo? A ver A ver, es que no hace gracia porque está indignada Aunque parezca que está simpático y va echándome la bronca media hora A ver, el tema es que como no tenemos Thermomix Si quiero hacer un salmorejo necesito escaldar los tomates y pelarlos y quitarlos Pero que le da igual a la gente el Thermomix o no el Thermomix La gente piensa, a ver, horas, cuánto tiempo me llevo a hacer esto Pues más de una hora, ni de puta coña voy a hacer esto Porque no, ni de coña Y en cambio mi señora es Ay, no tengo Thermomix Pero como no tengo Thermomix voy a ver si puedo seguir haciendo lo que tenía en mi cabeza Pensándolo todo el rato ahí en plan, que no se lo saco de la cabeza Pues no, no puede hacer un gazpacho, tiene que coger y hacer en plan el puñetero salmorejo Y no enfoques aquí porque esto es una guarda No, no, es la realidad, mirad, esto parece una carnicería ¿Qué no? Teresa Bueno Álvaro, que no te empeñes, que luego te lo vas a comer y te encantará Ay, mira que bueno, y mira que bien, que bien está todo Pero para hacer una fiesta hay que trabajar, no se hace gratis No queremos trabajar, queremos que nos lo hagan Ya, ojalá, yo quiero donde está Nati Donde está Nati porque no la veo No, pues Nati no hay, Nati está en otro sitio No hay chica, no hay chica, pero precisamente como no hay chica Pues coges y en plan haces algo, en plan, pues un sándwich de jamón y queso, punto, ya está O sea, hago una fiesta para dar un sándwich de jamón y queso Pues claro, mi amigo Liniar seguro que está de acuerdo Bueno No estamos nada de acuerdo, que dar una fiesta en condiciones ya que la damos, hombre Pero vamos, que el salmorejo no va a salvar la fiesta, también es que yo soy boba, podría haber hecho otra cosa Ahora de repente se arrepiente No, no me arrepiento, me va a quedar muy bien y esto va a salir de puta madre Porque por eso me estoy quitando todas las pepitas y pelando el tema Para que quede bien finito y como tiene que quedar Es que esto, es que esto no lo hace ya nadie, nadie Nadie que trabaja, por lo menos hasta las 8, hasta las 8 de la tarde Si tienes mucho tiempo libre Que a las mujeres nos han engañado, que hay que trabajar de puta madre, ser superwoman Que te mueres, para estar palmarido, guapísima Yo no he dicho eso, eh, yo no he dicho eso Evidentemente me falló la parte de guapísima porque vaya pelos que llevo con esta pobrecita Pobrecita Teresa, aquí nadie ha engañado a nadie Aquí todo el mundo a poquina y trabaja, como todo el mundo Ya, pero quien está haciendo esto y quien está grabando el vídeo A ver, es que me remitó Yo estoy haciendo, mira, quien ha hecho esto Mira, es que claro, ahora me he hecho la bronca Pero esto quien lo ha hecho, quien se ha limpiado eso Bueno, quien se ha pelado los tomates escaldados, cuidado Y yo me he pelado casi, vamos, que se ha pelado 4 tomates Perdona, yo he hecho Aprendiendo Un huevo, un huevo, un huevo O sea, y ahora todavía me queda cortarlos, así Sacar de las pepitas Que para cuando termines el vídeo tengo ya todo aquí limpio Aprovechar Bueno, hasta luego, anda